Una pregunta también, Seba, que ha estado en tela de juicio o en cuestión de duda es lo que ocurre con las piscinas, sea comunitarias o en recintos privados. Recordemos que ayer le preguntamos, por ejemplo, al Parque Metropolitano, al Parque Meta, acá en la capital, sobre el funcionamiento de la piscina. Nos comentaban que seguía funcionando solamente durante la semana, de lunes a viernes, con un aforo del 10% de la capacidad total y también recomendando distancia entre las personas al interior de la piscina de mínimo 12 metros de distancia entre una persona y otra. Recordemos que las piscinas comunitarias se mantienen abiertas también durante la semana, lunes a viernes y cerradas los fines de semana. Pero hemos recibido también algunas consultas sobre las piscinas que son en recintos cerrados. ¿Por qué razón? Por ejemplo, un condominio. La pregunta era por qué se prohíbe en algunos condominios privados el uso de la piscina los fines de semana si la persona como tal, el residente de este condominio, no está saliendo de su domicilio. Sigue estando, digamos, dentro de la casa, por tanto, no estaría infraccionando esta fase de transición respecto de la cuarentena los fines de semana. Lo que responde sobre esto la autoridad de salud, concretamente la subsecretaria Paula Daza, es que ellos no pueden intervenir particularmente un recinto privado, sea en este caso en rigor un condominio. Por tanto, lo que hacen es establecer un protocolo sanitario que está disponible en las páginas web del Minsal, que la gente lo puede revisar, sobre todo las personas que están administrando los condominios particulares, y que en base a eso se recomienda, por ejemplo, mantener cerrados estos recintos durante los fines de semana. Pero quien nos sale de esa palabra, Seba, de una recomendación para los administradores de estos recintos o condominios privados sobre el uso, el funcionamiento de las piscinas de estos recintos. Escuchemos en parte de las palabras que entregó esta mañana la subsecretaria sobre este tema, Paula Daza. Lo que está cerrado en cuarentena es el desplazamiento de las personas. Por lo tanto, las piscinas pueden estar abiertas durante todos los días, bajo los protocolos, obviamente, de piscinas. En relación a las piscinas de los condominios, la verdad que es un condominio privado, lo que hace la autoridad sanitaria es dar un protocolo para que cada condominio, obviamente, tenga su normativa en función de la situación particular del condominio, porque es un lugar privado y no es un lugar público. Claro, lo que prohíbe, Seba, y lo hacía hincapié en eso la subsecretaria, es particularmente el desplazamiento de las personas. Eso hace la fase 2 de transición a los fines de semana. Se restringe a una cuarentena. No restringe el funcionamiento y así el hincapié de que en recintos privados, como en los condominios, era justamente una recomendación para los administradores de estos recintos. Pero en resumidas cuentas, es un desafío. Reiteramos que mañana comienza ya la fase de transición en toda la región metropolitana. No habrá cambios hasta al menos el 21 de diciembre. Eso es muy importante para la gente que tenga planificado viajar, por ejemplo, a otras regiones de nuestro país. Que hay un plan en cuanto a cantidad de personas por lugar. Reunión familiar, por ejemplo, para fase de transición, apertura y también de preparación. Por tanto, sería importante mantenerse pendientes de dos cosas. De las medidas y también de cómo evolucione a nivel metropolitano la cantidad de casos activos acá en la capital. Claro, habrá que esperar entonces a esa fecha, a ese momento de evaluación. Como lo adelantaron las autoridades, será ese punto en el que se evaluará efectivamente qué es lo que puede ocurrir con las fiestas de fin de año y qué es lo que preocupa a muchos. Pero probablemente va a depender de los comportamientos individuales, de la responsabilidad individual en esta fase 2 que comienza mañana. Gracias JM, que estén muy bien. Un abrazo, buen día.